Detrás de esta puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzanas de oro Pero nos ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del jorongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones ¡Gracias! ¡Gracias!